Música Andrea, te estrenas en el doblaje en una película como Canta, de una gran multinacional de Universal. ¿Cómo es? ¿Cómo llegas a esta película? Pues un día me dicen que quieren hacerme una prueba para dos personajes de una película, que es de animación, no me cuentan mucho. Y lo único que me dicen es que vamos a hacer una prueba para un papel, que Scarlett Johansson es la versión original. Y yo, nerviosa, perdida, digo, bueno, vale, voy para allá. Hice la prueba con muchos nervios, pero la defendí lo mejor que pude y me cogieron directamente para esa. No me hicieron ni la otra prueba y me dijeron, vale, seguimos adelante con este personaje, que en este caso era Ash. Un personaje además que tiene una evolución, que vemos que está arriba, también está abajo, no vamos a hacer spoiler. ¿Te ha sido difícil el doblaje? Me ha sido difícil porque hacer doblaje es muy complicado, encajar el tono, tienes que interpretar, pronunciar, levantar un poquito la voz al personaje. Es complicada toda la fase de doblaje, pero el personaje en sí me parecía algo más y me siento muy identificada con el personaje, entonces no ha sido realmente algo muy complicado. Y aparte la voz de Scarlett Johansson me encantaba y quería ser un poquito fiel a ella. ¿Qué es lo que más te gusta de Ash, de esta por Cosme? Pues lo valiente que es, para mí es un personaje muy valiente, empieza como atrapada, en una relación, no voy a hacer spoiler, pero empieza un pelín atrapada y de repente la tía se levanta, se mira a sí misma en el espejo y dice, oye, que yo puedo hacer cosas, que yo puedo pelear por mí misma y tira para adelante y me parece lo más. Me gusta mucho el tono de la película porque es un concurso musical, sin embargo, entre todos los concursantes, competidores en cierto sentido, no hay esa competencia, se ayudan unos a otros. Porque así debería ser, o sea, en un equipo siempre uno debería ayudarse los unos a los otros. Y vemos mucha envidia estar compitiendo el uno y el otro y aquí te muestra un poco, ¿no? Que puedes perseguir tus sueños, que no hace falta pelearte, que te puedes ir ayudando y que ayudando es como se llegan a conseguir las cosas. Hay una escena en la que empieza a ver como todo el mundo de bajón y si no llega a ser porque uno se levanta al otro no sigue adelante. O sea, que es una filosofía buenísima. ¿Qué te parece el papel del cuadro, del director del teatro, vamos, propietario del teatro? Porque tiene sus luces y sus sombras. Moon es un personaje que al principio te cae un poco mal porque tú ya sabes desde el principio lo que pasa. Luego los personajes averiguan qué pasa, pero a ti ya te está diciendo qué está tramando y qué es lo que pretende. Él pretende levantarlo y pagarles dos duros y que les vaya bien. Pero el teatro le da una lección, Nana le da una lección y los participantes del concurso le dan una lección. Entonces al final se convierte en una persona que es maravillosa. Y yo admiro a Moon porque es su sueño también. No solo lo cumplen ellos sino que cumple su sueño también Moon. ¿Qué personaje además del tuyo te ha gustado de una manera especial de la película? Me ha gustado mucho Rosita. Me parece muy divertida, tiene mucho humor. Como esta ama de casa que está ahí con todos los niños, qué pesadilla. Se las intenta arreglar y al final la tía se pone... Bueno, no voy a hacer spoiler, pero al final la tía es lo más. O sea, la tía brilla, brilla muchísimo. La elefanta también me gusta, es que me gustan muchos personajes. Y por supuesto la señorita Crowley, que está interpretada por Paco León, es lo más. Ese personaje es lo más. Cuando has visto la película, ¿te reconoces o consigues evadirte al verla y decir, bueno, estoy disfrutando de la película? Al principio me reconozco y me estoy escuchando y digo, aquí podría haberlo hecho mejor. Aquí le tendría que haber dado un tono tal. Pero cuando la he visto ya la segunda y tercera vez he disfrutado de la película directamente. Sé que soy yo, pero la película me parece tan bonita que se me olvida completamente. Lo único que agradezco es estar en un proyecto tan bonito, con un mensaje tan bonito como el que tiene Canta. Antes decía que te sentías identificada con Ash. A Ash la intentan vestir de princesita y ella es un poco la que adapta ese vestuario. Totalmente. Ella dice, pero esto rosa, yo no quiero esto rosa, yo no quiero esta canción ñoña, yo quiero ser yo, yo quiero mi guitarra y quiero componer mis canciones, dejadme en paz. Y eso me siento muy identificada porque de adolescente era un poco así, dejadme, yo estoy a mi rollo, yo tengo mi estilo, yo tengo mi ideal, yo hago lo que quiero. Que luego no es así, pero sí aprendes un poco a defender tus ideales. El mundo de los youtubers y de los influencers está en pleno crecimiento. Cuando empezaste con tu canal de YouTube, ¿pensabas que ibas a tener toda esta repercusión? Y que incluso una distribuidora, una Mayors, ¿se va a fijar en ti? Nunca, jamás. Yo creo que a cualquier persona que le preguntes que esté en el mundo de YouTube o en cualquier aplicación en Instagram, cualquier cosa que le pase de este calibre, dice, no me lo creo. ¿Cómo han podido pasar las cosas tan rápido? ¿Y cómo se han fijado en mí? Porque siempre piensas que por qué se van a fijar en ti, ¿no? Pero en este caso, también cuando yo he hecho la película, la he hecho porque digo, vale, me siento capacitada para hacerlo, para hacer el ridículo. Yo no voy a ningún lado. Pero estoy alucinada de que en tres años se haya desarrollado así y haya crecido de esta manera y ahora de repente esté doblando canta y haciendo una entrevista. Es surrealista. Antes hablábamos de una película divertida, de un mensaje muy emotivo. ¿Cómo recomendarías al público que fuese esta Navidad a saber canta? Debe ir a ver canta porque es la película de las Navidades para acabar el año con un buen rollo, con una sensación de que puedes comerte el mundo el año que viene. Y esta típica lista que te haces a principio de año de cosas que debes cumplir, lo puedes hacer inspirado a través de esta película. Una última pregunta te voy a hacer sobre el mundo de los youtubers. Supongo que estás al tanto de la polémica con Can Alchoa y todo lo que ha pasado. ¿Crees que todo vale para conseguir visionados? Yo creo que hay mucha gente creando que yo no consumo, creando contenido que es simplemente para atrapar, sí, visionados, ¿no? Clicks. Pero no sé si ese tipo de gente crea contenido en muchos canales simplemente para atrapar visitas, no sé si le llenan, no tengo ni idea. Yo me alejo completamente de ese contenido porque ni lo consumo ni conozco a los creadores, me da exactamente igual. Sin embargo, a Gran Bomba yo le conozco de un rodaje que hice de una promo de una película y me pareció un tío simpático en ese momento. No sabía ni de qué iba su canal ni nada. A mí es que personalmente las bromas ocultas me ponen tan nerviosa. De ir a la gente, incluso las de teléfono, llamar a no sé quién y tomarle el pelo, me da una angustia. Pero entiendo que hay gente que lo consuma y entiendo que la gente lo vea y lo comparta. Te había dicho una última pregunta, te voy a añadir una más. Ya que has probado el doblaje, ¿te atreverías con ficción real a interpretar tú? Mira, el año pasado hice una película que se llama Barcelona, Need to Burn. Tengo un papel muy pequeñito y yo estaría encantada de hacerlo, pero me siento mucho más cómoda en doblaje. Mucho más, porque puedo modularlo, puedo sentirme que soy capaz de hacerlo en interpretación. Yo físicamente necesitaría trabajar mucho, 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 muchísimo, pero claro, lo haría encantada. Muchas gracias, Andrea. Muchísima suerte tanto con la Peri como los proyectos que puedan llegar. Gracias a ti.